Música Preocupa a comuneros de Michoacán la fiebre del oro verde. Habitantes del municipio de Tingambato temen que el cultivo de aguacate siga avanzando y acabe con sus bosques. Nuestra comunidad indígena de Santiago Tingambato se encuentra preocupada por la conservación de su biodiversidad y por la amenaza del cultivo del aguacate. Por lo tanto, nos dimos a la tarea en el año del 2011 de crear dos áreas voluntarias de conservación. Son 1.124 hectáreas, entre las que se encuentran Bosque Mesófilo, Bosque de Pino, Bosque de Encino y Pino y Bosque de Encino. En apoyo a 43 proyectos que como este permitirán la conservación de las 44 áreas naturales protegidas decretadas en el Estado y forman parte del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural de Michoacán, este lunes el gobernador del Estado entregó a 17 municipios 15 billones de pesos de inversión federal. Es muy gratificante para mí haber hecho la entrega de recursos por 15 millones de pesos, inversión totalmente federal. Aquí vemos presente, obviamente, la decisión presidencial de seguir apoyando a Michoacán. Y hago votos para que el próximo año, obviamente, tengamos mucho más recursos. En Michoacán contamos con 44 áreas naturales y zonas con diferentes estatus de protección ambiental, integrando una superficie de 66 mil hectáreas que representan el 7.5% de la superficie del Estado. Entre los municipios beneficiados se encuentra Morelia, donde será recuperada la Mincita, que al igual que otras zonas protegidas del Estado, registra algún deterioro. A nombre del Ayuntamiento de Morelia, aprovecho este momento para agradecer el hecho de que, en nuestro caso, el manantial Mincita, una de nuestras más importantes fuentes de vida en Morelia, será notablemente beneficiada con este esfuerzo junto a otros proyectos. En estas áreas se encuentran representados todos los ecosistemas presentes en Michoacán, desde la selva baja, también llamada bosque seco, hasta los bosques más fríos, como lo es el Ollamel, incluyendo además importantes cuerpos de agua. Michoacán ocupa el cuarto lugar en materia de biodiversidad. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.